Con la finalidad de festejar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, la Asociación de Periodistas de Veracruz programó la presentación de la obra Golpes y Pataz del COVID al Deporte, de la autoría del periodista veracruzano Diego Hernández Tejeda, quien platicó para más deportes, y aquí tenemos sus palabras. Golpes y Millonarios en el Deporte Mexicano y Mundial Aquí es donde están todas las pérdidas que sufrieron los equipos, los clubes, las ligas, también incluía la Liga Mexicana de Béisbol de México y un poco las grandes ligas, porque sí incluí al deporte de Estados Unidos mucho para que el libro tenga trascendencia a nivel mundial, no solo en México, no me quise quedar en México, porque mi libro se está vendiendo en Amazon, mi libro se está vendiendo en Mercado Libre, ayer tuve la gran noticia de que mi libro está en el sótano, que es como, hablamos en el deporte, es llegar a grandes ligas, el sótano de México, y que tiene librerías en toda la República. Cabe mencionar que golpes y patadas del COVID al deporte es la segunda obra de Diego Hernández Tejeda, la primera fue Los Diez Grandes del Fútbol Veracruzano. Reportó, para más deportes, Julio Mora. Keyes